Música Es muy buena porque hace mucha falta, aunque molesta, es muy útil, es necesario. La sequía ya nos da más para el norte y aquí no queremos que nos corten el agua un día. ¿Nos vivió sin paraguas? No, yo venía preparado así. No era tanta la lluvia. Mi esposa viene con paraguas, pero yo no. Pero que vea esta, no me pasa. Perfecto. Gracias. Oh, excelente, porque hacía falta, porque estaba todo seco y esencial, así uno ya no está gastando más en riego, en nada. No, excelente, excelente la lluvia. Hacía mucho, mucho falta que llueva y podamos tener un poquito ya de tranquilidad, sobre todo esta sequía que ya estaba demasiado, demasiado quintalca. No, excelente el agua, excelente para todos, los prados, los árboles, los huertos. No, y yo más que soy de Valdivia, yo anhelo la lluvia. Así que por allá igual salí con un poquito de agua y acá mejor que me haya encontrado con lluvia. Así que no, todo bien, todo bien que más. Gracias. Igual. Me parece maravilloso porque aunque sea poco, limpia el aire, lo purifica y le permite a la naturaleza refrescarse y a nosotros tener una mejor salud. Fantástico. ¿Y además lo necesitamos bastante en la región? Mucho, porque esta crisis hídrica, digamos, ha impactado a todo el mundo y especialmente en las regiones agrícolas como esta, que se toca acá en la séptima región talca fundamentalmente también una zona agrícola.